Ahora sí, vamos a escuchar la voz del Vicepresidente de Estado de la Política, la más grande de América Latina. De inmediato, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, pareciera que vamos a salir en... correctamente. Agradecemos, pues, estaba hablando que agradecemos a las muestras de solidaridad que con nuestro país, con nuestra patria, con nuestro pueblo, se han originado luego de la Asamblea General de la ONU, donde nuestro querido hermano presidente Nicolás Maduro fue allá a decir la voz, a decir la verdad de nuestro pueblo. Luego de que parecía un escenario montado por quienes adversan la revolución bolivariana en buena parte del mundo, comenzando por el jefe del imperialismo, presidente Donald Trump, y un grupo de presidentes, afortunadamente cada día menos, que hicieron una gran competencia por ver quién lo adulaba más, quién era capaz de ser más complaciente con el presidente de Estados Unidos. Afortunadamente la verdad se impuso, y no sólo fue nuestro presidente allá a la ONU, sino que tuvo la oportunidad de compartir con distintos sectores sociales allá en Estados Unidos, y se ve, pues, y comenzó a desmontarse toda una trama que habían instalado contra nuestro país. Así es, la verdad siempre se impone, la verdad es revolucionaria. Y le tocó al hermano presidente ir hasta allá a exponer lo que está ocurriendo en Venezuela, expuso quién dirige estos ataques, los ataques como han venido suscitándose, y hoy nosotros podemos decir que el mundo comienza a tener una visión distinta de lo que ocurre aquí en Venezuela. Una visión distinta de cada día, por muy grande que sea la política comunicacional que tienen ellos para hacer creer que Venezuela vive en una gran crisis, crisis que se desmiente con números. Hoy el presidente, por ejemplo, se dio inicio al año escolar, secundaria, secundaria, y subió la matrícula 7%. ¿Qué significa eso, en números? ¿Cómo es que sube la matrícula 7%? ¿Y dónde están los hijos de los padres de los 3 millones que supuestamente dice la derecha que han huido de Venezuela, perseguidos por el régimen? ¿Cómo es que sube la matrícula? Y no sólo sube la matrícula, sino que el 80% de esa matrícula es de educación pública. O sea, se afianza la educación pública como una alternativa para los venezolanos y las venezolanas. Y eso es una cifra, sólo una cifra. Y el resto de los que pudieran utilizar la derecha, pues, como el tema de la salud y otros, ¿dónde están? Nosotros hemos dicho, hasta la saciedad no está en Venezuela ocurriendo ninguna crisis humanitaria. Es la excusa que utilizan países, presidentes de otros países con muchísimos problemas, por ejemplo, Argentina, gravísimos problemas, para no hablar de Argentina en Argentina. Colombia, para no hablar de Colombia en Colombia. Tiene 50 días del presidente de Colombia y va más de un muerto por día, dirigente social. Eso no es grave. No les parece sumamente grave al mundo de preocuparse, preocuparse que en Brasil, en Brasil tienen un dictador de presidente. O preocuparse, allá ahora, afortunadamente, en México, comienzan a hablarse, utilizar una palabra que aquí nos causó muchos problemas, justicia. Y se habla de justicia en México porque, bueno, se va a cambiar al presidente. Seguramente ahora comienzan a investigar al nuevo presidente por la muerte de los normalistas en Ayotzinapa. Seguramente. Así es la vida. Los medios, los grandes medios, las grandes corporaciones, tratan de montar mentiras. Se caen solas. Aquí, la revolución bolivariana, nosotros podemos anunciar que inscribió candidatos en todos los consejos municipales, todos los circuitos de Venezuela, más de 2.000 candidatos y candidatas en toda Venezuela, para las elecciones del mes de diciembre, conjuntamente con gran parte, pues, del polo patriótico. Ahorita solo estamos haciendo algunos ajustes necesarios y que permiten, pues, el cronograma de actividades presentados por el CNE. Pero igual, si ellos no se presentan como candidatos, nosotros vamos a ir a las elecciones. Y no solo vamos a ir a las elecciones, sino que las vamos a ganar. Y no solo las vamos a ganar, sino que cualquier espacio que ellos abandonen debe ser cubierto por la revolución bolivariana. Esto nos llena, en verdad, de mucha alegría. De mucha satisfacción que sigamos avanzando. ¿La derecha va a seguir con sus guerras? Es probable. Es probable que eso sea así. Una derecha desarticulada, sin liderazgo, sin propuesta al país, más allá de la entrega, a ver quién compite con Piñera, o quién compite con Lenín Moreno, o quién compite con Duque, o quién compite con Macri, en la ONU, para ver en la competencia de arrastrados de presidentes falderos del imperialismo. Incribimos nuestros candidatos. Sabemos que algunos partidos de la oposición inscribieron. Los 27 alcaldes registraron un partido junto con Capriles y han inscrito candidatos en todos estos municipios. Y bueno, así es, así es la política. Si usted tiene, aspira a algún cargo, vaya. Si gana, se le reconocerá el triunfo. Si pierde, reconozca y vuelva a intentarlo. Por lo menos tiene esa posibilidad. Debemos, además, hoy recordar un año más del asesinato de Robert Serra, nuestro mártir joven, compañero asesinado por la extrema derecha. Y nosotros estamos obligados todos los días a recordar a Robert Serra como un líder de la juventud, pero no sólo como un líder de la juventud, sino como un ejemplo para esa juventud. Asesinado por la extrema derecha, con vínculos directos con el presidente Uribe, el presidente Uribe, el narcoparaco Uribe. Hoy están algunos de ellos detenidos. El principal responsable, Uribe, aún no está. Pero bueno, así es la vida. Algún día tendrá que rendir cuenta el señor presidente colombiano Uribe. Además, informamos que el día viernes, este viernes, vamos a hacer una gran marcha nacional por la paz aquí en Caracas. Invitamos a todos los compañeros que han venido de otros países. Aquí Venezuela ni quiere guerra, ni promueve guerra, ni se prepara para guerra. Venezuela se prepara para la paz. Venezuela se prepara para la hermandad. Venezuela se prepara para el futuro. Entonces este viernes vamos nosotros a hacer una gran marcha aquí en Caracas. Además, informamos a nuestro partido, al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que el día viernes, sábado y domingo tendremos plenarias aquí en Caracas ya para finiquitar el tema organizativo del partido, y también a la JPSUV. O sea, es un Congreso conjunto, Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, más la juventud, pero más el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Todos los delegados y delegadas de ambos congresos reunidos desde el día viernes. Participamos en la marcha, sábado debatimos todo el día, y el domingo tomamos las decisiones que tengamos que tomar. Partido en movimiento, un partido que está haciendo lo que corresponde, de acuerdo a los estatutos, y además un Congreso vivo, un Congreso que ya hizo unas recomendaciones, tanto el de la JPSUV, como el del PSUV como tal, al presidente sobre el tema económico, y ahora nos corresponde sobre el tema organizativo de nuestro partido, tanto en la JPSUV como en el PSUV como tal. Además informamos que el día 12 de octubre se va a realizar el Congreso Indígena de Venezuela. Recordemos aquí cómo eran las celebraciones de los 12 de octubre. Nos inventaron acá el cuento de descubrimiento del día de la raza, después el encuentro de dos mundos. ¿No? Nada. Ese día comenzó uno de los genocidios más grandes de toda la historia del mundo, promovido por el imperio, quizás el más poderoso para la época, el imperio español en aquel momento. Acabaron más de la mitad de la población venezolana y casi la mitad de la población latinoamericana donde llegaban ellos, o de América en ese momento. El exterminio, un exterminio sobre nuestros pueblos originarios. Bueno, el 12 haremos nosotros nuestro encuentro del Congreso de Indígena de nuestro partido y es en verdad un día que si a alguien debemos reconocerle el mérito de borrar esa página o no borrarla, sino desconocer cómo se reconocía aquí en algún momento el 12 de octubre fue nuestro Comandante Hugo Chávez Comandante Hugo Chávez que puso los puntos sobre las ies. Ese día comenzó la gran resistencia de nuestro pueblo. Ese día nuestro pueblo que comenzó a ser masacrado tiene ya más de 500 años resistiendo y hay algunos que creen que nos vamos a rendir por un grito o por una pantalla de televisión. No, creo que no nos conocen. Si hay alguna pregunta por favor. Buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Graia Castela por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes. Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente de la República Nicolás Maduro en reiteradas ocasiones ha mencionado su disposición de reunirse en términos de respeto y bajo un diálogo de altura con el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo en días pasados el presidente estadounidense anunciaba que Venezuela necesita que sea limpiada por completo pues esto obedece pues a las declaraciones recientes en torno a las amenazas que ha intensificado en contra de nuestro país. Quería saber su posición al respecto desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y también el presidente de Colombia Iván Duque mencionaba que no van a caer en provocaciones con Venezuela sin embargo llama la atención que autores materiales del magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro han confesado que recibieron entrenamiento desde el vecino país. Gracias. Gracias. Mira aquí cuando el presidente Nicolás Maduro salió desde aquí de Caracas rumbo a ejercer sus funciones o parte de sus funciones como presidente de la República Bolivariana de Venezuela dirigir la política internacional y dirigir su discurso allá en la ONU primero que se cayó aquello de que no es el presidente de Venezuela los que aquí han sostenido la derecha que se autoengaña y les gusta autoengañarse perdonen que utilice esto en lo personal pero a mí este fin de semana está hospitalizado por la derecha de cuando ellos lo ven a uno aquí pero si es verdad él se estaba muriendo yo lo dije que se estaba muriendo y no aquí estoy todos nos vamos a morir algún día pero afortunadamente uno está yo estoy bien de salud muy bien de salud lo que a uno le da tristeza es que alguna gente se haga eco de ese de esos rumores ¿cómo te sientes? ¿cómo que me voy a sentir bien? no que están diciendo que están enfermos ¿quién lo dice? la derecha eso sí da tristeza eso decepciona que a estas alturas todavía haya gente que se guíe por lo que diga Rabel o lo que diga la patilla o lo que diga el nacional de verdad da mucha tristeza eso bueno ellos mismos generaron una matriz de que no Nicolás no es presidente y llegó a la ONU y como es que no es presidente y habló en la ONU se cayó una una gran matriz para ellos entonces dijeron no Nicolás va para allá es para hablar con Trump ah no va a hablar Trump no lo va a recibir fracasó el viaje no lo más importante de ese viaje era que el presidente Nicolás Maduro hablara ante la asamblea general de las naciones unidas y lo hizo y lo hizo que el presidente Trump yo me quedé Arle Herrera que es un extraordinario coronista creo que saca una nota en uno periódico donde es que le escriben en el correo esa cortica es una píldora que Trump dice que no se quiere parecer a Venezuela no nosotros no bombardeamos países nosotros no metemos presos a niños nosotros no somos el país mayor consumidor de droga del mundo no no Venezuela no se va a aparecer a Estados Unidos por esa vía Dios nos cuide ojalá Estados Unidos tuviese las libertades que tenemos aquí en Venezuela ojalá que van a seguir el presidente Nicolás Maduro mira no solo con con el presidente Donald Trump el presidente Nicolás Maduro ha hablado del diálogo desde el primer día que llegó a la presidencia es el paladín del diálogo ah lo que cree es que la derecha cree que diálogo es rendición voy a capitular no nosotros lo hemos dicho nuestro camino es el socialismo no podemos estar con quien sea donde sea no nos van a sacar del camino del socialismo el otro que presente sus argumentos que lo digan que sean capaces de decirle al país mira cuando nosotros gobernemos le vamos a quitar la pensión a todos los que tienen pensión porque no lo dicen esa es la propuesta de la derecha esa es la propuesta de la derecha eso es lo que vayan a Chile pues vayan a Chile ahí es muy fácil el presidente chileno triplicó su fortuna en el tiempo que fue presidente de la república que en teoría no debería haber estado ejerciendo ningún tipo de actividad empresarial triplicó su fortuna gobiernan son los empresarios que le digan ellos a la gente que van a cobrarle a todos sin distinción de ningún tipo las viviendas que les han entregado más de las dos millones doscientas mil viviendas que les digan al país que van a privatizar la educación que van a privatizar la salud que lo digan no lo dicen porque se quieren disfrazar entonces presidente Maduro ha sido el paladín del diálogo a la derecha los invitados pero el diálogo no es ni capitulación ni capitulación ni rendición vamos vamos para tratar de avanzar en lo que podamos avanzar y con el presidente Duque bueno Duque en verdad no es Duque el presidente el presidente y es Uribe y cuando él dice esas cosas que no va a caer en provocaciones es que él tiene ya provocando desde que es candidato desde que es candidato está provocando a Venezuela los que no vamos a caer en las provocaciones somos nosotros y yo creo que eso tiene mucho que ver por el clima interno de Colombia en algún momento Duque va a tener que hablar de Colombia y no de Venezuela y va a tener que rendirle cuenta a los colombianos y no al mundo eso es como como voy a volver a usar esta este ejemplo la pelea de de Mohamed y con con Foreman siete rounds dándole a Foreman cuando le tocó a Ali se acabó Foreman igual igual en algún momento ellos van a tener que rendirle cuenta a su a su pueblo a sus electores van a tener que comenzar a hablar del problema gravísimo problema de la droga en Colombia del gravísimo problema problema de la droga que que ya no es solo escúchame ya no solo es tráfico cultivo producción y tráfico ya es consumo de droga un gran problema para el mundo es Colombia en este instante creo que para el principal es para Estados Unidos que es el mayor consumidor de drogas de este mundo nosotros si es verdad que nos vamos a caer en provocaciones pero yo puedo por ejemplo decir y además no solo decir sino invitar porque nosotros estamos obligados de prepararnos para la paz hasta para la paz se necesitan ejército el principal ejército de paz de este país es el Partido Socialista Unido de Venezuela el principal ejército de la paz de nuestro partido y ahorita por ejemplo está haciéndose el registro de las milicias territoriales toda Venezuela invitamos a nuestro partido de manera voluntaria el que quiera ellos conocen el procedimiento todos y todas a sumarse a incorporarse a las milicias vamos rumbo al millón de milicianos rumbo al millón de milicianos para atacar a alguien no, eso no es para atacar a nadie no, no, no nosotros no tenemos en nuestro horizonte jamás hemos atacado a nadie jamás en todo caso cuando el comandante Chávez compró y se modernizó la fuerza armada los expertos en eso deben saber que ese armamento es para la defensa hay no armamento para propiciar ningún ataque sino para la defensa de nuestro territorio siempre ha sido así fue con Bolívar gracias la segunda pregunta la efectúa Fabiana Ortega por Globovisión buenas tardes buenas tardes para comenzar me gustaría que por favor si pudiese precisar la hora y la ruta de la marcha que convocan para el día viernes y a propósito de su discurso que el día de hoy comenzó usted señala o niega que en nuestro país exista la crisis humanitaria a propósito de la visita del presidente de la república en la ONU y a propósito de la resolución que por primera vez el consejo de derechos humanos de la ONU aprobó para instar al gobierno a aceptar una ayuda humanitaria en nuestro país le pregunto el ejecutivo estaría dispuesto a recibir esta ayuda humanitaria para permitir el ingreso de alimentos y medicinas a Venezuela y en tercer lugar quisiera conocer su opinión respecto a la decisión de Francia de sumarse al grupo de seis países que ha instado a la corte internacional penal a la corte penal internacional para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad sobre Venezuela gracias gracias Fabiana con respecto a la ruta de la marcha de las diez debemos estar nosotros concentrándonos ¿dónde fue que dijimos Darío? ahí en donde está la Procuraduría para sus sí la Procuraduría y podemos llegar hasta el centro de Caracas una gran marcha una hermosa marcha este viernes por la paz por la vida por la justicia por el futuro con respecto de la visita y el presidente dijo que la señora presidenta Bachelet cuando ella quiera puede venir aquí a Venezuela le corresponde al presidente Nicolás Maduro fijar la política internacional así constitucionalmente constitucionalmente la presidenta Bachelet puede venir aquí cuando así lo desee ahora tú hablas de crisis humanitaria yo insisto aquí no hay crisis humanitaria hay una gran campaña sobre el país una guerra contra nuestro país quienes hablan de crisis humanitaria son los que han creado la guerra contra nuestro país y persiguen como fin último que nosotros asumamos que hay una gran crisis humanitaria mira para que tú veas cómo es de contradictoria la derecha ellos pasaron no sé cuánto pidiendo que viniera un barco gringo para acá para Venezuela un barco según ellos hospital el presidente Nicolás Maduro según esta constitución es quien dirige la política internacional y dice quién entra y quién sale como misión diplomática en Venezuela presidente de todos los venezolanos reconocido en la ONU por cierto por todos los que estaban allí el presidente surgió la posibilidad que viniese un barco de características similares lo único es que este sí es hospital chino que ha visitado creo que más de 40 países siete viajes han hecho Estados Unidos se han instalado a atender al pueblo norteamericano que eso sí pasa en trabajo mucho trabajo pasa porque ser pobre en Estados Unidos no es como ser pobre aquí en Venezuela no ser pobre en Estados Unidos tiene 43 millones de pobres es vivir en la miseria absoluta no tienen derecho a nada ni a la salud ni a nada absolutamente nada esa crisis humanitaria o esa ayuda humanitaria bueno el presidente admitió que viniera el barco el barco chino comenzó la derecha a decir el gobierno reconoce la crisis humanitaria y llegó un barco con ayuda humanitaria no es así mire yo recuerdo que en el año 99 15 de diciembre hubo aquí el que el palo de agua horrible en Vargas era ministro de la defensa un señor se llamaba Raúl Salazar sin consultarle a nadie ni a su comandante en jefe que era el comandante Hugo Chávez había cuadrado con la misión norteamericana que vivía en Fuerte Tuna que llegaran cuatro buques de guerra a Venezuela sin consultarle a nadie ayuda humanitaria Estados Unidos no sabe ayuda humanitaria si supieran de ayuda humanitaria Puerto Rico estuviera de pie y no como está todavía si supieran de de ayuda humanitaria no bombardearan pueblos enteros si supieran de ayuda humanitaria no estuvieran presos a niños en la frontera 2600 los mandaron ahorita a una cárcel en el desierto mientras encuentran a sus padres detenidos menores de edad ayuda humanitaria para Venezuela no aquí la gente está acostumbrada a trabajar y vamos a salir adelante con respecto a la oposición de Francia igual ya hoy salió ayer salió un comunicado de nuestro gobierno fijando oposición el cual el Partido Socialista Unido de Venezuela apoya totalmente totalmente son las miles de maneras de practicar injerencismo en Venezuela nosotros acusarnos ante la Corte Penal Internacional los que acabaron con Irak los que acabaron con Libia los que se quedaron con la plata de las reservas de Libia como hipócrita ya el gobierno fijó una posición y nosotros respaldamos totalmente la posición del gobierno con los dos brazos levantamos los dos brazos siguiente pregunta la tercera y última pregunta la efectúa Rafael Aníbal Camacho por Benevisión buenas tardes primer vicepresidente mi pregunta tiene que ver sobre el ámbito económico y precisamente hablar sobre las cifras de inflación ya el Partido Socialista Unido de Venezuela ya ha hablado sobre cifras de inflación ya tiene tendrá algunos índices sobre las cifras de la inflación porque algunos economistas como Luis Vicente León y Luis Oliveros hoy salen varias entrevistas de ellos publicadas en varios medios donde dicen que se incrementará de aquí a diciembre hablamos que ya comenzamos el primer trimestre se incrementaría en casi un 5.000% la cifra de inflación para diciembre para que nos dé su opinión sobre eso gracias Rafael mira este Luis Vicente León y Oliveros ¿no? esos compañeros tienen tiempo pelándose siempre ¿no? dicen ustedes Luis Vicente León uy Dios se pela hasta en encuestas hasta en las encuestas pero bueno yo quiero recordar que el compañero presidente Nicolás Maduro cuando se dirigió a nuestro país el 20 de agosto ¿verdad? 20 de agosto dijo que íbamos a 90 días de revisión de lo que estaba ocurriendo ahí hemos encontrado nosotros no tapamos nunca las verdades distorsiones en algunos sectores sí y los estamos atacando sí ¿van a seguir las distorsiones? claro seguro seguro que van a seguir las distorsiones sobre todo cuando son aupadas y promovidas desde afuera cuando son ¿cómo es decir? para eso le pagan a ellos para promover distorsiones en la economía la economía estos filósofos de la economía fueron los que entregaron al país durante la cuarta república la entregaron y aquí se les congeló el salario por 10 años a los trabajadores 10 años no hubo aumento de sueldo con gobiernos socialdemócratas y socialcristianos en este país aquí el presidente Nicolás Maduro una medida audaz al cambiar el cono monetario aumentó el sueldo de los trabajadores y trabajadoras de 5 millones a 180 millones uno pudiera hablar en términos exactos bueno eso tiene un impacto por eso son estos 90 días nosotros esperamos que Luis Vicente León y Luis Oliverio que se llaman sigan equivocándose como siempre lo han hecho y que al final de toda esta este gran esfuerzo económico en el país pudiéramos nosotros decir que vamos a pasar el vendaval un vendaval que no afecta solo a los chavistas un vendaval que afecta a la oposición también un vendaval causado por quienes quieren apoderarse de los recursos naturales de Venezuela y no les importa nada absolutamente nada no les importa amenazar no les importa acusar no les importa bloquear países no les importa que Venezuela tenga necesidad de traer alimentos y medicinas para todos los venezolanos no solo para los chavistas pero gracias a esta guerra algunos opositores no pueden tener acceso a medicinas porque no permiten que se compren las medicinas desde Venezuela ¿quién? el imperialismo le da la orden y sin embargo ahí está el pueblo de Venezuela Brasil nosotros le damos energía eléctrica al estado de Reimann vino la gobernadora en estos días a pedir apoyo y colaboración ¿por qué? porque el gobierno federal no paga ¿quién es el gobierno federal en Brasil? el dictador Temer ¿sabe por qué? porque creo que Brasil es la quinta economía del mundo la amenaza a Estados Unidos y se deja amenazar nosotros no figuramos ese ranking de economía pero no nos vamos a amenazar por nadie por nadie nos dejamos amenazar entonces esperamos que Luis Vicente León y los Luises se equivoquen otra vez como siempre lo han hecho y los que pidieron termino con esto los que le pidieron por la salud de la bacteria que tenía alojada yo y son chimbo ¿vale? decía que yo tenía una bacteria alojada y que ellos pedían por la salud de la bacteria que no le pasara nada a la bacteria aquí estoy vivito vivito y coleando por la revolución bolivariana inventense una de verdad ¿vale? inventense una todos nos vamos a morir todos todos algún día nos tocará la puerta pero eso no lo determina la gente en lo personal eso es la vida eso es la vida pues y a los chavistas a los revolucionarios aprendan a saber de dónde viene una información fiedigna y de dónde es para causar daño así ponen a pelear a la gente hermano así ponen a pelear a la gente ponen a pelear inclusive a los opositores entre ellos ponen a pelear a los chavistas yo el que me escribía le decía estoy decepcionado me preguntes cómo está porque se dejaron llevar por una información incorrecta triste pero así es la lucha por la verdad todos los días la verdad la llevó Nicolás a la ONU y aquí tenemos que seguir luchando por la verdad todos los días muchísimas gracias a todos y a todos buenas tardes escuchaban ustedes las declaraciones del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello en compañía de la directiva nacional del partido socialista unido de Venezuela ha felicitado al jefe de estado venezolano Nicolás Maduro tras esa participación histórica en el seno de Naciones Unidas para dar a conocer la verdad de Venezuela en el mundo en otros temas de interés invitó a la población venezolana a participar en esta gran marcha por la paz a realizarse este viernes en horas de la mañana a las 10 de la mañana partirá desde la procuraduría general de la república hasta el centro de Caracas así como también esa gran plenaria del congreso del partido socialista unido de Venezuela los días viernes sábado y domingo para tratar el tema del organizativo y el próximo 12 de octubre se estará realizando el congreso indígena un país que continúa apostando a la paz y al diálogo con otros países del mundo es lo que se vive hasta ahora desde el poliedro de Caracas por supuesto más detalles serán ampliados en próximas emisiones adelante